¿Se acuerdan de Don't worry, be happy? ¿A que sí? Bueno, pues ahora imagínense esta misma canción, pero con una garrafa, un cubo de palomitas y un ukelele. ¡Suscríbete al canal! Los tiempos que tocan vivir no son muy buenos, pero tú, don't worry, be happy. Será un momento nada más, las nubes grises marcharán, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. ¿A que están así? Como yo, ¿eh? Lo sé, lo sé. Vamos a hacer ejercicio. Está sonando.